ah somos sinceros m pro 777 tu intro si me gusto mucho pero cuando lo puse en kinemaster no me funciono no es que te dicen que no es buena pero mira mejor te lo explico mejor aqui va a estar la prueba de que yo tengo razon vamos a entrar a kinemaster ponemos snap to video y va a decir que este equilibrio es un formato incompatible convertirlo y vuelvo a insertarlo y no se como convertirlo asi que aqui esta la prueba lo voy a poner otra vez y vas a ver que no se puede si lo entendia bastante veces pero no se puede mira aqui la prueba de que tu diciendo la verdad es el video que tu me hiciste pero lo que me importa aqui son 480p no lo puedes mejorar 540p o 720p no se y por eso lo quiero decir porque no te quiero ofender en realidad no se puede poner tu intro pero si lo puedes mejorar 540p o 720p para que lo pueda poner en tu intro porque yo tenia una intro aqui te la voy a mostrar ahorita esta intro esta es la mia y yo lo cree pero yo quiero poner la tuya a ver voy a ver como arreglar cual voy a poner la mia y cual voy a poner la tia aqui esta la mia bueno y ese seria el caso entonces te pregunto que si no lo puedes mejorar a 540p o a 720p y pues seria todo es todo adios y y y y y y